Abril del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, Les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder arrestarlo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de dos puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer punto de reflexión, pensemos que la muerte de Jesús sólo es un paso fundamental para el cumplimiento de su misión salvífica. Estamos cada vez más cerca de la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya este camino cuaresmal de preparación está llegando a su fin y lo podemos notar en las palabras del santo evangelio que escuchamos el día de hoy. El evangelista Juan nos cuenta la reacción del pueblo después de que Jesús le devuelve la vida a Lázaro. Muchos creyeron en él pues su proeza fue grande digna sólo de alguien que tiene gran poder tal como el Mesías pero muchos otros también no lo hicieron sino que fueron a contarlo a los pariseos para que ellos juzgaran lo que creyeran pertinente. Vemos en los pariseos actitudes muy interesantes pero totalmente esperadas por ellos pues su dureza de corazón no daba para más ante los prodigios de Jesús pues un hombre que viene a desestabilizar el orden establecido en un pueblo que ha tenido muchos altibajos era algo arriesgado. Incluso temían que los romanos destruyeran lo que habían logrado construir. Es por ello por lo que deciden entregar a Jesús a la muerte para no seguir batallando. Y es que precisamente eso es lo que viene a hacer Jesús en nuestra vida y no el hecho de que venga a destruir nuestra comodidad y lo que hemos logrado sino el hecho de que nos confronta nos hace ver una vida diferente en la que vayamos direccionados a rumbos con una trascendencia más latente nos invita a que analicemos nuestro interior para que podamos transformar nuestra alma y así lograr la salvación que tanto predicó. Los fariseos deciden dar muerte a Jesús y creen que con eso acabará el problema que amenaza su posición y su comodidad pero no se imaginan que la fe que ha sembrado Jesús en sus discípulos y el mensaje de salvación que nos ha venido a traer permanecerá por los siglos pues no es un mensaje de hombres sino que Dios mismo nos habla de sus proezas y nos demuestra su amor con el acto de entrega más grande que haya visto la historia de la humanidad los fariseos y sacerdotes no matan a Jesús sino que con su muerte solo se va al pecado y se sella la promesa que ha hecho en favor de toda la humanidad pues después de tres días nos enseña que los que creen en él podrán tener su mismo destino que es el de vencer a la muerte para gozar la vida eterna en este segundo momento de reflexión pensemos acerca de la esperanza como virtud fundamental en los seguidores de Jesús en diversas ocasiones hemos temido a las cosas que puedan amenazar nuestra estabilidad nuestra comodidad y nuestra felicidad terrenal pero hoy aprendemos que no tiene por qué ser así pues ni Jesús que es el mismo Dios no tuvo miedo de afrontar los sufrimientos necesarios para cumplir con su misión así también nosotros debemos ser fuertes para afrontar las dificultades que nos presenta el mundo actual y es que cada día se torna más difícil cada día se presentan nuevos retos que parecen insuperables pero nunca debemos pero nunca debemos de apartar la mirada de Dios y entender que si estamos de su lado siempre estaremos seguros y aunque la enfermedad nos alcance aunque el sufrimiento esté en nuestras vidas podremos tener la certeza de que si vamos de la mano de Dios tendremos el consuelo necesario para salir adelante pues Jesús nos demuestra que después de haber padecido bajo los tormentos de la cruz viene la alegría y el regocijo por la resurrección y así también nosotros si vivimos a ejemplo del Maestro podremos gozar de la vida eterna y de los consuelos que Dios nos ofrece por la eternidad ahora cuestionemos nuestro corazón para analizar nuestra propia situación confrontándonos con la palabra de Dios ¿cuáles son los retos que tengo que tomar para abrazar mi cruz? ¿confío en que en las manos del Señor estaré seguro y podré gozar de los consuelos en la vida eterna? ¿cómo es mi preparación para comenzar la vivencia de la Semana Santa? Oremos Dios Padre Todopoderoso te suplicamos que dispongas nuestro corazón para que podamos vivir con total interés a la conmemoración de los santísimos misterios de tu Hijo amado para que podamos recibir todas las gracias que nos ofrece y así avanzar con paso firme en el camino que nos lleva a ti te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén si esta reflexión te ha gustado recuerda dar like dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes te saluda tu hermano Daniel